Luis de Molina fue otro escolástico dominico que nació en 1535 y murió en 1600. Se enseñó filosofía en Coimbra y teología en Ébora. Su obra más significativa es Liberi arbitri, cum gratia e donis, divina, prescientia, providentia, predestinatione, reprobatione, concordia, o dicho en castellano concordia del libre albedrío con los dones de la gracia, la presciencia divina, la providencia, la predestinación y la reprobación. Editado en Lisboa en 1588. Molina desarrolla en esta obra los conceptos de ciencia media y concurso simultáneo. Ciencia media es aquella por la que Dios conoce lo que sucederá en un futuro bajo determinadas circunstancias, o sea, los futuribles. El concepto de concurso simultáneo, contrapuesto a la promoción de Ibáñez, indica que Dios no mueve precisamente o previamente a la criatura, sino que cuando ésta ha tomado ya una decisión, entonces Dios le asiste con la gracia eficaz. Los molinistas acusaban a los bañecianos de que con la promoción física la voluntad es predeterminada extrínsecamente.